Receta de Atole de Mazapán Express, mis amores, esta receta la compartí en mi TikTok y la quiero compartir con ustedes. Aquí les voy a dejar una fotito para que le tomen captura de los ingredientes y en una ollita vamos a poner a hervir seis tazas de leche, como pueden ver. También le vamos a agregar una leche evaporada y un palito de canela. También le vamos a agregar una cucharada de vainilla y esto lo vamos a revolver continuamente, mientras acá vamos a desmoronar de siete a ocho mazapanes y también vamos a disolver cuatro cucharadas de fécula de maíz en media taza de agua, temperatura ambiente. Ya que esto esté bien mezclado, se lo vamos a agregar a la leche caliente y también los mazapanes. Ahora vamos a revolver, revolver y aquí llegó el momento de endulzar con leche condensada. Yo normalmente le pongo media lata. Vamos a revolver hasta que hierva y luego podemos disfrutarlo. Delicioso. Provecho.